Laboratorios refrendan compromiso con personas con diabetes. Ambos laboratorios celebran su tercer aniversario con la aprobación de un nuevo inhibidor de los SGLT2, la segunda molécula de esta alianza. 100.000 pacientes mexicanos se han beneficiado a la fecha con su primera alternativa médica. La innovación les permite destinar más del 20% de sus ventas en Illy de nuevos medicamentos. E. Ringer, Ingele y Miel y Lili y compañe celebran el tercer aniversario de su acuerdo estratégico global en diabetes con la recién aprobación de su inhibidor de los SGLT2, cotransportador sodio-glucosa tipo 2, la familia de medicamentos más novedosa en México para el tratamiento de esta enfermedad. Esta autorización, por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, representa un hito para la más grande alianza farmacéutica a nivel mundial en el campo de la diabetes, pues con ello se convierte en líder del mercado al poseer el portafolio de medicamentos orales e insulinas más completo e innovador para el tratamiento integral de un mal que afecta a 382 millones de personas en todo el planeta y, de las cuales más de 9 millones son mexicanas y... Miguel Salazar, presidente y director general de Boeringer Ingele in México y Centroamérica, explicó que desde su nacimiento, en enero del 2011, la alianza ha aprovechado el talento de dos empresas que invierten más del 20% de sus ventas en investigación y desarrollo, y, por un lado, combina los sólidos antecedentes de VI en cuanto a innovación y, por otro, la experiencia de Eli Lili como pionera en diabetes y en el desarrollo tanto de la primera insulina humana como del primer análogo de insulina en el mundo. Comentó que esa visión integradora les ha permitido incentivar el descubrimiento conjunto de moléculas, más seguras y eficaces, que puedan abrir nuevas vías de tratamiento para mejorar la calidad de vida del paciente. Tales han sido los avances que la alianza Billy Lili cuenta con dos presentaciones de su primer antidiabético oral de la nueva clase terapéutica de los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa, DPP-4, a los que se sumará el nuevo compuesto. Los DPP-4 son una nueva generación de medicamentos para el control de adultos con DMT-2 que hoy tienen 25% de participación dentro de la categoría de los inhibidores de la DPP-4 y ocupan el 2-do lugar en la preferencia del médico prescriptor por su efectividad terapéutica, de ahí que a la fecha se han beneficiado 100.000 pacientes y... La apuesta por la innovación representa para nosotros la oportunidad de optimizar el manejo de la diabetes, evitar la carga económica y social con que esa enfermedad impacta a las familias, comentó Miguel Salazar. Publicidad Si bien la investigación de nuevos productos para la diabetes DMT-2 ha tenido un ritmo acelerado en la última década, indicó que existen todavía necesidades no cubiertas con las terapias actuales, de ahí que cerca del 90% IF de los pacientes no consiguen controlar sus niveles de glucosa en la sangre. Esto propicia la aparición de ceguera, amputaciones no traumáticas e insuficiencia renal, incrementando el gasto sanitario por consultas médicas, ingresos hospitalarios y urgencias que merman la productividad y calidad de vida del afectado. Tan solo en 2011 los costos sanitarios de la diabetes ascendieron a 465.000 millones de dólares. Es decir, 11% de los recursos totales del sector salud a nivel mundial, por lo que de no actuar para mitigarla, esa cifra llegará a los 595.000 millones de dólares para 2030-V. Mientras que en México el gasto anual por complicaciones derivadas supera los 7.000 millones de pesos. Por su parte Carlos Baños, presidente y director general de El Ilí y México, dijo que por su magnitud, frecuencia, no te olvides de compartir este vídeo con tus contactos, darle clic a, me gusta, y dejar tu comentario sobre este vídeo.